No sé de ti, me sorprendido Quiero hacerte sentir lo que tú nunca has sentido No sé de ti, siempre, de amarte escondido No tengo ganas de ti, no me vente conmigo No tengo ganas de ti, siempre, de amarte escondido No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.